¿Qué pasó mi gente de Ciudad Juárez? Aquí está el Big Metal Haciéndoles una gran invitación para el concierto que estaré dando ahí en su disco bar el próximo 19 de octubre Donde estaré compartiendo tarima con mi carnal el MC Crimen, el MC Making y MC OVNI Ok, estaremos por ahí llevando buena música urbana hecha en México como debía de ser El próximo 19 de octubre estaré por ahí, Ciudad Juárez, su disco bar en la avenida Juárez, ok No se lo pierdan